524 mil dólares ha colocado la ACODECO en multas a los comercios que han sobrepasado el margen de comercialización con algunos productos que no están incluidos en el control de precios. Según las autoridades, la mayoría de los comercios han aumentado el 80% del margen permitido por la ley. Hemos visto serios problemas en los macarrones, en los porotos y lentejas. Esos son los tres productos donde los márgenes de comercialización todavía están, a juicio nuestro, muy por encima, no solamente de lo que dice el decreto, que es un 10% de la mercancía seca, sino de lo que sería relativamente razonable un margen de intermediación. Para el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, es necesario que el Estado utilice nuevos mecanismos para disminuir el alto costo de la canasta básica y no solo se regulen 22 productos. Si usted controla márgenes de ganancia efectivos, los distribuidores nunca van a poder aumentar el precio al vendedor final más allá de los márgenes efectivos que la propia ley o constitución en ese momento regula. Porque la medida de control de precios hay que entenderla de una medida momentánea. Mientras tanto, la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá manifestó que el control de precios no ha sido efectivo, ya que se prometió que se ahorrarían 58 dólares cuando ha sido todo lo contrario. Porque el comercio diluye esa pérdida que tienen los productos regulados, lo diluye en otros. Ahí están, por ejemplo, yo te pongo muchos cereales que no están en la canasta básica y han aumentado cereales. Muchos productos procesados, importados o no, también. Se espera que este lunes varias autoridades se reúnan con el mandatario para acordar por cuánto tiempo más será extendida la medida de control de precios y al mismo tiempo ver si se podrán incluir productos como la azúcar, el café, aceite y leche pasteurizada. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.